El síndrome inflamatorio multisistémico, PIMS, por sus siglas en inglés, es una inflamación generalizada que se manifiesta de forma posterior a haber contraído el coronavirus. Es decir, es una inflamación post-infecciosa, la cual ha encendido las alarmas en nuestro país. ¿Cómo reconocerlo para llegar a tiempo a un tratamiento? Se lo contamos en el siguiente segmento. Bien, doctor en casa, estamos junto al doctor Francisco Moraga, pediatra que nos acompaña hoy día para hablar del síndrome inflamatorio generalizado, que se presenta en pacientes, obviamente, pediátricos después de haber presentado una infección por coronavirus, por COVID-19. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros, Francisco. Al contrario, gracias a ti, Claudio, por la invitación. Oye, Francisco, este tema ha traído mucha angustia, mucha preocupación en la familia, en los papás sobre todo, que ven atemorizado algo más que agregarle a lo ya desastroso y fuerte que ha sido, ¿no es cierto?, el coronavirus, el COVID-19 para muchas familias, muchas personas. Y queremos, obviamente, de una voz autorizada como la tuya, poder entender más de este síndrome. Mira, la verdad es que lo primero que hay que tener claro es que es una condición bastante rara, ¿sí? Nosotros en Chile tenemos, hasta una semana atrás en que se hizo el corte, ¿no es cierto?, aproximadamente 112.000 niños que han tenido positivo o han tenido síntomas muy semejantes a, menores de 18 años, digamos, como positivo a un COVID-19. Y de esos niños, 174 iban hasta ese momento, ¿no es cierto?, han presentado este síndrome. Y de estos 174, desgraciadamente, han fallecido 3. Entonces, es un cuadro que es bastante infrecuente dentro del contexto general, estamos hablando de un 0,2%, 0,3%, y con una mortalidad que también es baja. El problema es que es un cuadro muy grave. El problema es que es un cuadro muy grave y que deja a los niños bastante afectados y que si bien tiene una baja mortalidad, tiene una carga de enfermedad muy grande, en el sentido de que los niños pasan mucho tiempo hospitalizados y se ven mucho tiempo afectados después de ya haberse recuperado, pueden quedar con algunas deficiencias orgánicas que cuesta recuperar. Entonces, eso es lo impactante que tiene, pero también es importante entender que no es un cuadro frecuente, es raro. Y la preocupación desde el punto de vista de salud pública es por lo grave que es, no tanto por lo frecuente que es, ¿sí? Correcto. Dos preguntas. ¿Por qué y cómo? ¿Cómo se produce? ¿Cómo afecta al organismo de un niño? Mira, ¿por qué se produce? Hay cosas que no están muy claras todavía. Recordemos que llevamos poco más de un año con este virus reconocido, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay muchas cosas que todavía en este tiempo falta juntar evidencia para poder dar respuestas un poco más concretas. Hay cosas que sí se saben. Por ejemplo, una de las cosas que es interesante, por ejemplo, en infección por virus respiratorio sincicial, los niños que no han amamantado tienen cuadros más graves y necesitan más tiempo en conexión a ventilador y tienen más complicaciones. Ahora, si eso tiene o no que ver para este cuadro del PIMS, no lo sabemos. Es posible, pero no lo sabemos. Hay algunas cosas ahí que se están estudiando y se están viendo. Esto es un cuadro que se produce relacionado con el virus, pero no es que el virus mismo lo provoque. Lo que hace este virus es que genera una respuesta dentro del organismo, una respuesta en nuestro sistema inmunológico alterada. Es decir, el organismo responde de una manera extraordinariamente energizada. Responde, sobre responde. Y eso hace que, en vez de defendernos, empiece a provocar daño. O sea, esta defensa pasa a ser parte del problema en vez de parte de la solución. Eso probablemente significa que hay niños que tienen una condición genética de base que les hace responder de esa manera y que lo que hace el virus es más bien el gatillo que genera que se dispare este tipo de respuesta alterada. Correcto. Ahora, el... Sí. Dime nomás. El manejo claramente de esta patología es un hospital, me imagino que una unidad de cuidado intensivo. ¿Qué existe en la medicina como para poder frenar esta patología pediátrica? Bueno, una de las cosas que ayuda mucho siempre es el diagnóstico precoz. O sea, no es posible decir vamos a prevenir la instalación de este cuadro porque, como te decía, para prevenirlo no habría que contagiarse. O sea, tendríamos que no tener los virus y eso todavía, a pesar del avanzado que está en la campaña de vacunación y de las medidas que no debemos dejar de lado, ¿no es cierto?, como son la mascarilla, el lavado de mano, la distancia física, en fin. A pesar de eso, todavía seguimos teniendo graves dificultades y las noticias estamos viéndolo día a día. Entonces, la primera cuestión sería tratar de evitar infectar. Y para eso están todas las medidas que se han requetecón, he hablado miles de veces, más la vacuna ahora. En segundo lugar, si ya estamos con un chico con enfermedad, ¿qué son los síntomas que debiéramos preocuparnos? Primero, la fiebre. La fiebre es el elemento central, pero no cualquier fiebre. Es una fiebre en que el niño se ve muy comprometido, se ve muy enfermo. Porque a diferencia de otros cuadros febriles en que tú, no sé, le das paracetamol o le das algún antitérmico y el niño le baja la fiebre y se ve muy bien, aquí no pasa eso. El niño sigue estando con aspecto muy enfermo. Eso es uno de los elementos que es bastante característico de esto. ¿Y esto por qué? Porque, como tú señalaste al principio, estamos multiinflamados. O sea, está todo nuestro organismo inflamado. Por lo tanto, hace que la respuesta nos afecte en forma muy intensa. Enseguida son los síntomas clásicos que empiezan a aparecer, ¿no es cierto? Donde hay manifestaciones cutáneas, que son probablemente una de las más relevantes. Manchitas en la piel o edema en los labios, en las manos. Y el otro síntoma que es muy importante también y que es muy frecuente son las manifestaciones digestivas. Dolor abdominal, vómitos, diarrea. Que son elementos que están presentes bastante uniformemente en los casos que se han presentado. Las otras cosas son un poco más inespecíficas. El dolor de garganta, las molestias, algunos adenopatías, o sea, ganglios que aparezcan en otro sitio. Y, por supuesto, otros compromisos que pueden afectar todos los órganos. O sea, puede haber compromisos del sistema nervioso central, un shock. O sea, pueden haber varios otros elementos. Pero estos otros son los más importantes. Si en un niño con fiebre ya de dos días o tres días, que se ve muy enfermo y que la respuesta a los antitérmicos es parcial, poca y el niño sigue viéndose mal, es un elemento claramente que hace que debiéramos consultar. Ahora, ¿está de acuerdo conmigo, Francisco, que estos síntomas son compartidos por otras patologías, otras enfermedades del área pediátrica y no pediátrica? Que son como bastantes comillas y un poquito inespecíficos. Pero aquí vale y es súper importante el antecedente de haber tenido el coronavirus, no haber tenido COVID-19. Por una parte, o haber sido un contacto estrecho. Por ejemplo, los papás tuvieron, aunque el niño no se haya hecho el examen, los papás lo han tenido y, por lo tanto, por el niño haber sido asintomático en el momento mismo. Y a las tres o cuatro semanas aparecen estos otros elementos. Y desde el punto de vista médico, me pongo el caso de, claro, los pediatras están ya acostumbrados, están en esto, están viviendo este tema, pero de repente también hay muchos médicos generales, ¿no es cierto?, donde también esta información es muy relevante, ¿no? De, mira, ¿sabes qué? Un cuadro febril, veamos evolución 24 horas. Yo creo que acá la comunicación tiene que ir, obviamente, para el equipo médico que está en primeras líneas en los consultorios, en los CEFAM, en un montón de lugares donde se entiende muchísima gente, donde hay mucha consulta. Y por otro lado, las personas que nos están viendo hoy día en la casa, también empoderarlas justamente de lo que tú decías. Decías, oye, si esto es un cuadro más tóxico, esto no es que paracetamol iba descendiendo, esto va increchendo, ¿no es cierto? Entonces, si vemos que esto no se estanca o va hacia abajo, sino que va aguantando, 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 hay que tener las consideraciones del caso y consultar. Exacto, por eso lo que tú señalabas es bien importante. O sea, el antecedente del niño haber tenido COVID o los papás y en el lapso de las próximas semanas siguientes empieza un chico a aparecer con fiebre, inmediatamente deben saltar las alarmas. Porque, claro, para que esto, como te decía, prevenir es difícil. Lo que sí se puede es la consulta precoz, porque tratado precozmente se pueden evitar muchos de los problemas que, aunque no haya un desenlace fatal, pueden haber, ¿no es cierto? Como hay variantes del PIMS que pueden generar problemas al corazón. Muy parecido a lo que es la enfermedad de Kawasaki, que también se ha nombrado mucho en estos tiempos, que produce algunas dilataciones cardíacas. O sea, bueno, hay una forma de presentarse del PIMS que semeja a esta y entonces, si se tratan precozmente, se pueden evitar ese tipo de daño a nivel vascular, claro, a nivel de las coronarias, en fin. Por eso es importante, como digo, estar con un índice de sospecha en esas condiciones. Buenísimo. Interesante tema que hemos conversado hoy día junto a Francisco Moraga, pediatra que nos acompaña en el programa. Muchísimas gracias, Francisco. Agradecer también, como siempre, a la Sociedad Chilena de Pediatría que se mantiene siempre en comunicación permanente con los pacientes. Eso hay que recalcarlo también. Agradecemos también a la Sociedad Chilena que siempre ha estado junto a nosotros. Gracias a ti. Y encantado cuando se te fresca. Gracias, Francisco. Síndrome inflamatorio multisistémico. Llegar a tiempo es vital para mejorar el pronóstico de esta enfermedad. Recuerde que si un niño presenta síntomas como fiebre, síntomas digestivos o dolor abdominal intenso, cambios de coloración o manchas en la piel, boca u ojos, podemos estar en presencia de este síndrome. Más en el antecedente de haber tenido COVID-19 o haber sido contacto de un paciente con esta enfermedad. Los queremos invitar a conocer más temas de salud y calidad de vida infantil en nuestro canal de YouTube, Doctor en Casa. Siga junto a nosotros. ¡Gracias!